¿Cuáles son las historias de la abuela y su novia lo dejaron? Fue difícil porque era un guión más corto que los guiones de largos, hace mucho que estoy escribiendo guiones de largos, entonces no tenía como la exigencia de estructura que tienen los guiones de largometraje y eso hizo que la escritura fuera más relajada y que surgiera la historia un poquito más rápido. Tenía un poco la intención de hacer algo rápido y algo muy liviano y decidí también trabajar con toda gente nueva, con productores argentinos bastante nuevos y jóvenes, un Puma, y con actores nuevos para mí, con técnicos todos nuevos, el montajista por ejemplo tiene 22 años, o sea es como gente muy joven y pensaba que ya que iba a ser un corto, bueno era una manera como de conectarme con un mundo nuevo también de técnicos, actores, no sé, como refrescar un poco las cosas. Justamente mi próximo proyecto se llama La práctica y es una película que quiero filmar en Chile, y que filmaríamos o este año o el año que viene, es coproducción con Chile, con Alemania, con Holanda, con Portugal, es una película más grande que el corto obviamente, y de hecho en mi película anterior, Dos Disparos, el sonido lo hicimos en Chile y trabajó Manuela Martelli en la película, como que hace un tiempo que empecé a establecer una relación de trabajo con Chile que a mí me resulta muy buena, muy cómoda, muy agradable y además como muy eficaz, digamos, los técnicos son buenos y como me llevo bien, no sé, hay algo, creo que hay algo del temperamento chileno que coincide un poco con el mío, los argentinos en general somos mucho más extrovertidos que los chilenos y yo soy bastante introvertido, entonces me siento cómodo trabajando en Chile. Y todavía no sabemos, pero espero que sí, espero que se siga viendo, no sé muy bien, yo la verdad que hace muchísimo tiempo que no hago un cortometraje y no sé muy bien cómo es el camino de los cortos, supongo que festivales, algo de televisión, veremos un poco, supongo que claro, plataformas online, no sé, veremos un poco cómo sigue, obviamente cuando uno hace algo quiere que lo vea la mayor cantidad de gente posible y creo que es de todas las cosas que hice como lo más accesible de todo, creo, creo, ojalá que eso haga que lo vea más gente.